Eran los años sesentas y los cines populares presentaban en sus carteleras los estrenos de los filmes mexicanos. Otro de los géneros que gustó y que los filmes eran muy taquilleros fue el western mexicano. Con uno de sus exponentes como fue el rejoneador y actor Gastón Santos. Este actor nació en San Luis Potosí en el año de 1931, hijo del ex gobernador de dicho estado Gonzalo N. Santos Rivera. El destino de Gastón estaba marcado para llegar a la pantalla grande, ya que una vez que triunfó como rejoneador en Portugal en 1950, regresa a México para presentarse con gran éxito en las plazas monumentales del país, al lado de su hermoso caballo, Rayo de Plata. La compañía cinematográfica Alameda Film lo invita a participar en cine y firman un contrato para filmar 12 películas. En 1957, Flecha envenenada y el pantano de las ánimas. Para 1958, El potro salvaje. En 1959, La edad de la tentación. Misterios de ultratumba. Los diablos del terror. Por última vez, pregunto, ¿dónde están las escrituras de Álvaro Pacheco? ¡Di! ¿Dónde están las escrituras de Álvaro Pacheco? ¡Di! ¡Ey! ¡Ey! Y el grito de la muerte. Llega 1960 y filma Una bala es mi testigo. Para 1962, Jóvenes y Bellas. En 1966, El indomable. Y para 1967, El silencioso. Y por último, en el año de 1971, filma Bang Bang y Aloyo, con muy poca participación. El perfil y la personalidad de Gastón Santos llenó a la perfección la pantalla del cine mexicano. Y le permitió ser uno de los actores preferidos en su momento. Y compitió en nuestro país con los grandes actores del género western norteamericano. Gracias. Gracias.